vamos allá vamos a estar en algo especial de enfrentar a tu antiguo equipo donde fuiste tan feliz donde tuviste buena temporada no bien bien contento de verlo mi compañero ya no es la primera vez que lo veo ya no ya fuimos a nueva york y lo vimos y siempre me mantengo en comunicaciones con todito y nada me siento contento de volverlo a ver ha tenido una en la individual una buena temporada una buena cantidad y sientes que tienes ya que eres parte de la reconstrucción de este equipo a largo plazo hoy en día estoy aquí tú sabes siempre estoy aquí tratando de hacer mi trabajo como siempre y esas son cosas que no la controla tú sabes no sé si voy a estar aquí si no estaré nunca no sé si porque nunca esas son cosas que no la control es lo que más te recuerdas cuando jugaba en yankee stadium que es lo que más te emocionaba como que es lo que más tu recuerda de cuando jugaba en yankee stadium todo es algo es una una súper una súper experiencia muy bonita para mí jugar en la vallola y yo pienso que me la pasé muy bien muy bien allá recuerdo todos mis compañeros buen compañero buen equipo con el equipo competitivo yo pienso que me trataron muy bien tú sientes que el espíritu la manera en que se manejan los yankees que es una organización sin duda de las mejores del fútbol de requiría logrado trasladar la guía yo pienso que ese pienso que ese límite que piensa porque ya que un pelotero como el que toda su carrera tuvo en nueva york yo pienso que creció en nueva york toda su carrera jugando para los yankees yo pienso que él sabe que es una organización primera clase yo pienso que él va a ser lo mismo